Al pueblo de mis ancestros quiero volver y al volver seré una linda alegría de tu ruta Al pueblo de mis ancestros quiero volver y al volver seré una linda alegría en retornar Si en lo alto de los andes yo nací con amor dulzura y ternura yo viví cantando bombo y zampoñas yo crecí la sangre de mis ancestros no la perdí y al volver seré una linda alegría Los recuerdos de mi infancia lejanos ya y al pensar tienen sabor a la tierra donde nací Los recuerdos de mi infancia lejanos ya y al pensar tienen sabor a la tierra donde nací Soy Coyacán, Bachuquipotoco y ahí vení y la tierra que nos cobija la molló Soy Ballyu, soy Chapaco, Chucuta soy como el ser que llega hasta el fondo minero soy Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!